Les ofrecemos un fragmento del discurso impartido por Swami Sri Satya Saibaba titulado El carácter es la joya principal de la educación. La educación no significa meramente la habilidad para leer y escribir. La verdadera educación es aquella que libera. La verdadera educación desarrolla valor y fortaleza en el estudiante. Hoy es muy necesario que vivamos nuestras vidas con valor, sin dar un solo paso vacilante para poder lograr el éxito en todos los campos de la vida. Las personas estudian textos sagrados, adquieren conocimientos y alcanzan el éxito en muchos campos, pero sin embargo carecen de un verdadero conocimiento. La educación moderna da solo conocimiento libresco. El conocimiento libresco es superficial, no llena de amor el corazón de los estudiantes. ¿De qué sirve una educación así? Deben adquirir conocimiento práctico, que puede proporcionarles realización en la vida. Solo entonces podrán ganarse la posición de un verdadero erudito. Hoy los estudiantes obtienen los primeros puestos y calificaciones elevadas en los exámenes. Sin embargo, ¿de qué sirve esto si el corazón no está impregnado de la fragancia del amor? En los tiempos antiguos había muchos eminentes eruditos y sabios. No se encuentran tales eruditos y gobernantes en los tiempos modernos. Los educadores modernos carecen de la refulgencia de las virtudes que poseían los eruditos de antaño. Por lo tanto, el tipo de conocimiento adquirido por ellos carece de sentido. Una educación sin carácter no es educación. Pueden tenerlo todo en la vida, pero sin carácter y buenas cualidades, todo eso es desperdicio. No alardeen de su llamada educación superior. ¿Cuál es el tipo de educación que están recibiendo hoy en día? No es educación en absoluto en el verdadero sentido del término. Sería una vergüenza regocijarse por este tipo de educación superficial en una asamblea de verdaderos eruditos. La educación no consiste meramente en el estudio de libros. La educación tiene como fin sostener los valores humanos en la sociedad y lograr el bienestar de la misma. Sin embargo, la educación actual está siendo transformada en un asunto de negocios. Además, las personas no comprenden lo que es la verdadera educación. Deberíamos adquirir una educación que nos ayude a alcanzar la liberación. Nos volvemos verdaderamente educados cuando adquirimos una educación tal. Hay muchos buenos estudiantes. Ellos deben aspirar a este tipo de educación. Deben aprender acerca de Dios. Deben adquirir valor y buen carácter por medio de la educación. El verdadero poder proviene del corazón. Deben adquirir la educación que desarrolla el poder del corazón. Deben adquirir la educación. Deben adquirir la educación. Deben adquirir y buen carácter por medio de la educación. Gracias.